A lo oscuro Y a lo oscuro lo desaté A lo oscuro metí la mano A lo oscuro Metí los pies A lo oscuro Me dices tú A lo oscuro Que sí mi amor A lo oscuro Te di un besito A lo oscuro Y tú otro a mí A lo oscuro Te voy a dar A lo oscuro Mi corazón A lo oscuro Que vieron ahí A lo oscuro Ay tira a ver A lo oscuro Y bien bajito A lo oscuro Pa' que maldó A lo oscuro Pa' que respetelo A lo oscuro Allá a los hombres A lo oscuro Metí la mano A lo oscuro Metí los pies A lo oscuro Mi corazón A lo oscuro Te voy a dar A lo oscuro Que vieron ahí A lo oscuro Ramón ya viene A lo oscuro Que bueno va A lo oscuro Metí a pie A lo oscuro A lo oscuro A lo oscuro A lo oscuro He estado con mandala A lo oscuro Metí los pies Y mandinga Como dice A lo oscuro Que bueno va A lo oscuro Esbalándola A lo oscuro Pa' samaná A lo oscuro Tirando al suelo A lo oscuro Pecando jaiá A lo oscuro Metí los pies A lo oscuro Metí la mano A lo oscuro Y Willy dice A lo oscuro Que mete un pie A lo oscuro Te di un besito A lo oscuro Tu otro a mí A lo oscuro Te voy a dar A lo oscuro Mi corazón A lo oscuro A lo oscuro A lo oscuro En la cama A lo oscuro Gracias.